En Colombia estamos muy acostumbrados al informativo, ¿no? De buenas noches, ta, ta, ta. Y claro, cuando uno dice Santiago Rivas en el informativo, es como que uno lo saca del formato. ¿Qué cree que usted, con su marca, con su nombre, le trae a este espacio? A mí también me saca mucho de formato. Es decir, yo fui el primer sorprendido, la verdad, cuando a mí me invitaron a la primera reunión en la que estuvimos con Mercedes y yo. Yo tampoco sabía muy bien qué esperar y cuando me dijeron que me estaban pensando para un informativo, el primer sorprendido fui yo. O sea, y sí, en palabras de Juan Manuel Santos, me acabé de enterar. Fue como, ok, ¿no? Pues, chévere. Me parece chévere y un poco mi actitud no fue como, sí, nací para esto, sino, uh, bueno, me le mido, ¿no? Entonces, eso para mí, pues, que sirva también como aclaración al público, que sí, yo también me sorprendí mucho. Pero por otro lado, creo que no fue en vano. Es decir, ya no tengo solamente conmigo la experiencia de los puros criollos, que para mí, pues, obviamente ha sido fantástica y me dio a conocer y me ha dado, además, todos los empleos que he tenido hasta ahora, incluyendo este de alguna manera, sino que además tengo un trabajo de análisis que hemos hecho en Presunto Podcast, un trabajo en equipo que me parece interesante, mucho más cercano a las labores de los periodistas. Entonces, me sentí mucho más respaldado por mi propia experiencia. Esa es un poco la sensación que me dio. ¿Qué le puedo aportar yo al formato? Bueno, con el tiempo me imagino que algo de soltura. Yo soy muy payaso, ya que no dudo que yo vaya a ser algún... O sea, no digo como, esperen la payasada, pero yo estoy seguro de que a mí no necesariamente me viene como el presentador engolado, bla, bla, bla. Voy a tratar de hacerlo mucho más horizontal, mucho más hablado y en términos un poco más coloquiales. Entonces, mi aporte en este mismo instante, pues es la conversación que se pueda tener con quienes componen el cuerpo de cada programa y vamos a... Y pues los memes, ¿no? Pero además de eso, tenemos un periodista, un abogado con opción en periodismo, o sea, es abogado y periodista, se llama Pablo Converse y él ha trabajado en gobernanza pública con el distrito y ha trabajado en memoria del conflicto, pero además pues ha hecho notas, entonces tiene un perfil mixto bien interesante y creo que eso también es un aporte, es decir, es un aporte que trae el programa, que tal vez ustedes no vean a Pablo tanto como a mí, pero que ahí está como una ficha clave también. Entonces, pues, creo que eso es lo que yo puedo aportar. Vamos a ver, con el tiempo eso también se va a ir evidenciando. Usted hablaba de la frescura y de la horizontalidad. Claro, bueno, yo también presento y tal, y pensaba ahorita que lo escuchaba que no solo su propuesta, sino también lo que nos obliga a la producción a estar aquí de esta manera, también nos relaja un poco. Ahorita usted estaba hablando y de fondo también estaba la alarma de un carro, no sé si la llamó cuando me respondió que era lo que menos le gustaba, pasó a su esposa, estaba aquí a una señora gritando que vende, que vende no sé qué, y pensaba como en la idea de desaprender también, ¿no? Como todos los modismos y esos modelos en los que estamos muchas veces acostumbrados, creciendo, viéndolos, y poder ver eso reflejado en la pantalla en algo que no es un programa, sino que es un informativo, también creo que va a ser una oportunidad para todos con usted. Pues sí, creo que la pregunta, la pregunta grande ahí es, ¿qué es lo que configura un formato de televisión, no? Finalmente, ¿qué es aquello que nos hace sentir a nosotros que estamos viendo televisión? O, ¿qué es lo que realmente nosotros buscamos? O, ¿qué es lo que realmente acabamos encontrando en la televisión, y en las personas que salen en televisión, no? La posibilidad de hacer este formato, o bueno, perdón si suena como de autoayuda, pues, pero digo, la oportunidad, la obligación que nos da la oportunidad de hacer este tipo de programas así sentados, creo que trae consigo una reflexión muy interesante sobre hasta qué punto la televisión era una cosa estoperoluda y gigantesca. Entonces, claro, por un lado, los programas que necesiten ese formato de estudio, y con superluces y super parafernalia, van a empezar a aprovecharlo al máximo. Y por otro lado, los programas que requieran mucho más de esto, y eso no lo vamos a enterar ya, vamos a enterar después, los programas que requieran de un formato mucho más sentado, mucho más tranquilo, van a empezar a tener sentido en este formato. Entonces, así como mucha gente no va a volver a las oficinas, porque el teletrabajo va a ser priorizado en la medida de lo posible, muchos de nosotros vamos a encontrar que hay formatos de televisión que pueden adaptarse también. Entonces, me parece muy interesante, así como nosotros cuando hicimos en órbita, cuando hicimos en órbita, queríamos utilizar en un comienzo los teléfonos celulares como cámaras, y eso fue hace siete años. Y fue muy difícil, porque la televisión pública carga con muchos complejos, y el primer gran complejo de la televisión pública es el de pobres pero limpios. Es como, ah, no señor, nosotros no tenemos presupuesto, pero nosotros vamos a salir con un programa de televisión de racamandaca. Es como, pues, de pronto la televisión no es eso. Y los youtubers, los tiktokers, los instagramers, toda la gente que está haciendo formatos digitales, y toda la gente que está haciendo nuevos formatos para televisión, nueva graficación para televisión, los animadores, pues, nos han dado un poco cuenta que no es necesario tener una superimagen, que yo salga con tres capas de base en la cara para verme así, como, no, eso no, eso ha dejado de ser importante. Entonces, ¿qué es lo importante? Y creo que en ese descubrimiento vamos nosotros también a poder mejorar muy rápido la calidad de este mismo formato. Y la conexión a internet, ¿no? Eso sí que... Bueno, es que yo no quería hablar de Mintic, pero me obligaron. Pues, es que en la medida en que Mintic cumpla sus promesas y haga lo que tiene que hacer en pro de nosotros, que es no hacer negocio con las concesiones, que es no hacer negocio con el espectro, que es ponerse las pilas en pullar a los operadores de internet, pues, vamos a tener la posibilidad de tener mejor televisión y la gente va a poder poco a poco tener un acceso a los medios mucho más democrático, ¿no? Si eso no se arregla ya, eso no se va a poder arreglar acá. La democratización de los medios es... Pues, eso lastimosamente corre por cuenta del Estado en ese sentido. Bueno, ahora Santiago Rivas para rato en Puntos Capitales, en las noches de Puntos Capitales, en Capital Sistema de Comunicación Pública. Santiago, gracias y gracias también por abrirnos las puertas, las cámaras de su casa. No, Daniel, por favor, con muchísimo gusto. De hecho, están ustedes en el estudio de grabación de Puntos Capitales y vamos a... Lo notará porque tengo la luz, o sea, instale la cámara tal cual para que la gente empiece un poco a acostumbrarse a cómo se ve esto. Bueno, no, de verdad que espero que se animen a ver Puntos Capitales, espero que nos acompañen desde el martes 23 a las 7. Le agradezco mucho este espacio, me parece muy chévere y estoy muy feliz de entrar a Capital. ¡Qué maravilla! Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Gracias.